Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar. Es por primera vez que lo voy a escuchar, así que vamos allá. ¡Y Leonardo! ¡Vámonos! ¡Dura, dura! Y también súper hermosa esta niña. Increíbles. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. En vivo, señores, está cantando esta niña. Y miren qué hermoso se escucha. Este ritmo mexicano, señores, es hermoso. Siempre lo he dicho. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. ¡Qué dura! ¡Ay! Bálvara, pero recontra Bálvara. Se fue lejísimo aquí. Rompió, señores. ¡Qué dura! Permanecer con un tono así tan largo, señores, no es fácil. No me voy mejor, pues que aguardo aquí. Diz que por la borrachera dicen todo. ¡Wow! ¡Cuánto, chiquitita! Es que la versión original sí se hizo y tienes que decir, pues... Lo... Lo perdí... Bálvara, qué dura, 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 dura. Ángel Aguilar, señores. Ahora va su hermano, por lo que tengo entendido. Hemos cantado un buen de canciones aquí. Es primera vez, señores, que yo voy a escuchar a Leonardo Aguilar. Clavado en este rincón, como te clavaste en mi corazón, estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Tiene bonita voz, él. Te fuiste, yo no sé por qué. Pensé que me querías, pensé que me adorabas. ¡Qué bien! Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me gusta esa armonía entre los dos. Genial. El chico tiene una voz muy bonita, señores. Estos chicos nacieron con talento, porque el papá es un duro, señores. Tragos de amargo licor Increíble. Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Qué canción más bella! De verdad que sí, que mi mamá escuche esta canción, que está buenísima, señores. Muy dura. Uy, ya se acabó, señores. Bueno, señores, para la gente que vea esta reacción y quizás se pregunte y diga, ¡Ay! ¿Por qué él deja correr la canción sin parar y otras canciones vive parando, parando? Bueno, es porque esta canción no tiene ningún tipo de copyright, Porque ellos están cantando con una guitarrita y están ahí en un emisor haciendo algo como entre ellos. Por eso no me da copyright, señores. Bueno, mi gente, si te gustó esta reacción, déjamelo ahí en los comentarios. No te vayas sin dejar tu like y déjame también en los comentarios si te gustaría ver reacciones de Ángela Aguilar. Ella, aparte, cantando sus canciones y de su hermano también. Y con gusto lo voy a traer. Así que, ya tú, chau.